Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar ahora a Edith Miller. ¿Cómo estás, Edith? Un gusto en saludarte. Buen día. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Bueno, te hemos convocado porque sabemos que va a haber un conversatorio con el Observatorio Nacional de Víctimas en el cual vas a participar. Sí, así es. Este jueves 8 a las 17 horas vamos a tener un conversatorio con el Observatorio Nacional de Víctimas. Somos, la mayoría vamos a ser familiares de víctimas. Y por ahí nos vienen sumando algunas otras personas que no pertenecen a las organizaciones ni tampoco son familiares de víctimas, pero sí pertenecen a alguna institución que interviene en estas cosas. Está bien. Así que sí, vamos a estar. ¿Vos vas a estar contando solamente tu experiencia? Sí, 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 sí. Contando mi experiencia. Bueno, también haciendo reclamos, acompañando a los familiares también en los reclamos y todo eso. Además, Diego, en tu caso, puntualmente también, seguramente dejar planteado aspectos que todavía siguen vigentes a pesar de los años que han pasado y que no han tenido resolución. Sí, así es. Y bueno, en uno de esos aspectos es el tema del tercer ADN que todavía sigue sin resolver. No nos olvidemos que más allá que hubieron por el femicidio de Karen, no hubieron dos personas condenadas a perpetua, hay un tercer ADN que aún no se sabe quién es. Así que bueno, esperando a que la justicia resuelva eso, en que ya lleva esto, ya van a ser siete años ya. Seguro. Edith, aprovechando ese contacto y después de lo que fue aquel Zoom con las autoridades de justicia, ¿se avanzó nada? ¿Hubo algún tipo de respuesta? ¿O fue meramente aquel encuentro vía Zoom y no prosperó más nada? No, en cuanto a mi causa, no prosperó más nada. Yo continuamente estoy averiguando a ver qué novedades hay y desde marzo, que fue que desarchivé la causa, hasta ahora no han habido avances. Y desde el encuentro con el Superior Tribunal de Justicia, a mí no me dieron otra respuesta más de la que ya sabía. Así que nada, sí, por ahí en algunos otros compañeros, por ahí se le han acelerado el tema de la fecha de juicio. Pero digamos que estamos hablando de cuestiones puntuales, ¿no? El tema de fondo que ustedes también aspiraban, que de una forma u otra comienza a cambiar, ¿no? Exactamente. No, nada. En esa oportunidad quedaron también en gestionarnos una reunión con legisladores y hasta ahora no hemos tenido nada. Sí, son varios... Que vamos a tener conversación con el Observatorio de Víctimas, son varios puntos de estos que también vamos a plantear. El Observatorio Nacional también tiene como injerencia en poder pedir informes o pedir, no sé, el estado de cada causa, ver cómo está. Y bueno, eso es más que nada. Va a ser un reclamo en general de todas las víctimas. Seguro. Más allá del pedido de justicia. Seguro. Bueno, quizás un hecho positivo es que, así como hablábamos con la Presidenta de Madres del Dolores algunos días atrás y también hemos hablado con vos o con Luis Albornoz, de este planteo de que no ingresara a la justicia este juez, este abogado del Luchas y por el tribunal, ¿esto por lo menos se pudo lograr? Sí, por lo menos algo de a poquito creo que vamos a ir logrando. Y bueno, pero es cuestión de lucha y de la unión de los familiares en el reclamo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Esto va a ser mañana, ¿verdad? Sí, es mañana, jueves 8. Sí, mañana a las 17 horas. Sí, 5 de la tarde. Está bien. Bueno, no sé qué, algo más que vos quieras destacar de este encuentro. Es un hecho, por lo menos uno positivo, desde el punto de vista de que van a poder avanzar también, en seguir manteniendo vigente todo este tipo de reclamos que, más allá del dolor personal y que uno podría decir, bajan los brazos o lo das como una causa perdida, como que quedó en el tiempo. Digo, seguís luchando, seguís poniéndose en la mesa, y pero al mismo tiempo seguís bregando también por lo que le pasan a otros. Sí, es que lamentablemente, si nosotros las víctimas no nos hemos escuchado, a veces, muchas veces no obtenemos justicia. Yo esto lo he venido aprendiendo con el correr de los años. Y la unión hace la fuerza. Y si nosotros, familiares, dejamos, bajamos los brazos, es como quien dice, te pasan por encima. Y no podemos permitir esto. Y esto de lo que seguimos haciendo, de seguir luchando, de seguir acompañando, lo tenemos que hacer. Porque si la gente que se tiene que ocupar de estos temas no lo hace, y para eso estamos los familiares. Y eso es una de las cosas que también seguimos pidiendo, ¿no? Una oficina de atención a la víctima. Seguro. Si hubiesen esas oficinas, si hubiesen estado, si estuviesen las atenciones a la víctima, nosotros familiares no estaríamos acá hoy. O sea, reclamando que más de uno debe escuchar que dos por tres siempre hay algún familiar reclamando justicia. Porque las cosas no salen. O también ayudando, no solamente a reclamar, orientando a aquel familiar que lamentablemente le está pasando por esto, poder orientarlo. Eso tendría que estar en la oficina de atención a la víctima. Seguro. Y, bueno, es eso. Si no nos unimos los familiares luchando para poder cambiar un poco las cosas, no hay posibilidades de otra. Sí, bueno. Además, digamos, mientras tengamos una justicia que se lleve el 95% del presupuesto en salarios y termine el 5% para funcionamiento, vamos a seguir estando en problemas, ¿no? Exactamente. Vamos a seguir estando en problemas. A veces no es tanto que cambien las leyes, sino que las leyes que hay que se apliquen verdaderamente como son. Sí, y fundamentalmente que tengan sentido común. Exactamente. Es lo fundamental. En muchos casos lo fundamental es el sentido común y no se aplica a eso. Seguro. Edith, como siempre, gracias por atenderme. Gracias a vos, Raúl. Y, bueno, por supuesto, estás invitado a participar este jueves 8. Dale, vamos a hacer lo posible. Fue un paso a hacer link. Dale, dale, dale. Gracias, Raúl. Como siempre, gracias a vos. Un abrazo grande. Abrazo. Muy bien, hablábamos con Edith Miller en la mañana de la radio. Gracias.